La música y la danza, desde la afrocubana hasta el guajiro natural de Polo Montañés, llegaron a la plaza de Artemisa. Matizados con la escenografía que recordó el cafetal Angerona, se escucharon los acordes de Pancho Amat, quien con su grupo dio notas a los temas de Guira de Melena, Vengo Yo y Llegué por San Antonio. Apoyado en las anécdotas y valoraciones del historiador Daniel Suárez, los artemiseños rememoraron una ciudad convertida en capital de provincia y la significación que tuvo el aporte de esta tierra a los sucesos del 26 de julio. Se escuchó también aquí la música guajira y el recuento en décimas de la importancia de esta tierra, calificada como una fortuna al oeste de La Habana. Es un honor haber tenido esa gala aquí en la provincia y me siento muy orgullosa de vivir aquí. La gala quedó sensacional, un evento que se ha invertido toda la energía del pueblo teniseño. El niño estuvo precioso, a todo el mundo le gustó. Miurka Reyes junto a artistas del patio también interpretaron canciones de compositores de la provincia. Las bandas de conciertos de San Antonio de los Baños, Guanajay y el municipio capital acompañaron a los solistas. Además se escuchó el sexteto infantil artemiseño, niños que en su interpretación aseguraron que aquí siempre es 26. Yarima Córdoba, Lázaro Manuel Alonso y un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.